Trap Master Si tu vas a Holopiama, niggas a lo solo Si tu vas a matar a alguien, niggas a lo solo Si tu vas a vender droga, niggas a lo solo A lo solo A lo solo Niggas a lo solo Si tu vas a Holopiama, niggas a lo solo Si tu vas a matar a alguien, niggas a lo solo Si tu vas a vender droga, niggas a lo solo A lo solo De cantar 25 Se le viran los 5 Se limpiaron con el jefe Y capearon pa'l de mes Ahora nadie lo visita Nada más la madre, pobrecita Cuando pagaba, todo el mundo lo quería Ahora no le queda ni pala con miseria Por eso manado Lo mío callado, siempre desconfiao Machete molao, nunca descuidamo Que hasta el toro lao, de palomo guillao Y con el toro lao, de palomo guillao Si tu vas a vender droga, niggas a lo solo A lo solo A lo solo A lo solo Diga a lo solo Naces solo, mueres solo Tos chivatos solo salen si estamos de bolo Me cago en tus mares, mírame a los ojos Te dimos de comer, ahora te voy a dar plomo Comiendo ramenudo, mami soy del hoodo Yo no tengo miedo, papá dio mi escudo En la calle no hay regla, vale todo Si vemos a tu mamá la rompemos el culo La fama es una puta pero yo soy un chulo La arrastro en la avenida y la pongo a venderse Exploto, con nudos ni te toco, no hago judo Me robé el show como roba pa' los niños, nenes tú no Me acuerdo de esa romana, me decía tú eres un duro Lo decía pa'l dinero, pero la puta lió el futuro Me dice papi cálmate, que hay futuro Te pisaron la cabeza, parecía un huevo duro Si vienes a hablar con Kale, primo, hazlo solo Me sacaron un cuchillo pero metí el codo Eres una puta como to' tu coro Voy a freírte en tu plaza y voy a hacerlo solo Voy a buscarte a tu bolo Ando en la calle yo solo Estanguilla porque le meto como un cocolo Porque lo revuelco como bolo Soy moro y gitano, soy puertorriqueño Soy dominicano, yo soy lo que quiero Soy español y me da igual lo que digas Yo soy de la calle, que Dios me bendiga Me la busco yo solo, me la jodo yo solo La meto el brazo hasta el codo La chupo el coño con momo Luego chivo donde estabas Y le caí yo solo Tenía mucho miedo, por eso traíste tu coro Si me hablas de negocios, mírame a los ojos Si tú tienes problemas, no llame a los mozos Si tienes beat conmigo, no traigas tu combo Que yo siempre estoy ready en la calle del Olmo Porque en el Cepi, la grasa Os tenemos en fila, ICO MWAH 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 Gracias.